Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset o borrador general a un celular marca Samsung El modelo es el Galaxy AAMP 2 El modelo en específico es el SM-J120AZ, compañía Cricut Bueno, para hacerlo el teléfono debe estar 100% apagado y tengan en cuenta que toda su información se va a perder Ya que el teléfono va a quedar como nuevo, así como cuando lo compraron la primera vez Bueno, para hacerlo presionamos el botón de Home o Inicio sin soltar Enseguida presionamos el botón de Subir Volumen sin soltar Y por último presionamos el botón de Encendido sin soltar Cuando encienda solamente soltamos el botón de Encendido y continuamos presionando los otros dos botones Soltamos el botón de Encendido y continuamos presionando los otros dos botones Soltamos los botones Va a aparecer este pequeño robot procesando Aquí es cuestión de esperar un momento Listo Con el botón de Baja Volumen bajamos a la opción que se llama WIPI Data Factory Reset y tocamos botón de Encendido Aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de Encendido Y comenzará el Reseteo Listo Ahora bajamos a la opción llamada WIPI Cache Partition y tocamos botón de Encendido Aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de Encendido Listo gente, aquí ya hemos terminado, aquí solo resta reiniciar el celular oprimiendo botón de Encendido Listo gente, si les puede utilizar el video tutorial no olviden suscribirse al canal Saludos a todos y hasta la próxima